La popular y conocida alcaldesa de Barcelona, símbolo de la izquierda alternativa catalana Ada Colau, ha enviado a un ERTE a casi mil trabajadores públicos de la empresa Barcelona Serveis Municipal. Esta empresa pública municipal gestiona espacios tan conocidos como el Zoo de Barcelona, el Parc Güell o el Parque de Atracciones del Tibidabo, entre otros servicios. En concreto, no se aplicará un ERTE, sino dos. Uno por causa de fuerza mayor y otro por razones productivas. El objetivo no es otro que el que los sindicatos y la oposición ya le planteaban a la presidenta al cabildo de Lanzarote Dolores Corujo en referencia a los centros turísticos. Tratar de salvar los puestos de trabajo a medio y largo plazo, además de minimizar el impacto económico y evitar que dejen de ser rentables en un futuro próximo. Colau lo tiene claro, no puede seguir soportando el desmesurado gasto que estas instalaciones suponen a las arcas públicas y además quiere preservar los puestos de trabajo de ese millar de trabajadores que, de otra manera, se verían abocados a un ERTE más pronto que tarde.